Ante la demanda y la necesidad, lo que se requiere primero es un trabajo coordinado en conjunto entre las instituciones educativas y por supuesto con el Consejo Escolar e Intendencia Municipal. Antes de tomar una decisión de una obra, se hace acuerdos entre la parte de jefatura, la parte pedagógica, con lo que tiene que ver con las obras directamente, por el tema del mejoramiento y la funcionalidad de los servicios educativos para que no se vean irrumpidos en el accionar pedagógico. Entonces se acuerda cómo se van a llevar las obras adelante. Pero por otra parte, la dirección provincial ha hecho muchísimo hincapié y sobre todo desde el incidente que hubo en Moreno, un relevamiento diario de infraestructura local y lo hacemos a través de la jefatura y nosotros trabajamos en conjunto con el Consejo Escolar en forma permanente. Entre estos se deciden las obras, se analizan las diferentes situaciones y dónde se va a priorizar. Sobre todo también se hacen reuniones de UEGD donde hay una problemática importante a decidir y allí se establecen en conjunto y donde participan gremios y los diferentes integrantes que corresponden a una UEGD. En esta institución era prioritario también poder realizar esta modificación teniendo en cuenta que nosotros veníamos analizando con VICO y con toda la unidad académica la necesidad de implementación de una carrera como la de Biología, teniendo en cuenta que llegábamos al listado y teníamos que cubrir las demandas con profesores o con personas que no tenían los títulos específicos. Entonces, al no tener en el listado y en la nómina estas carreras, bueno, resolvimos a través de las mesas de COPRET la necesidad de implementación de Biología porque también analizábamos la posibilidad de recursos para que puedan dictar dicha carrera. Y ante esta demanda y un laboratorio que no estaba condicionado, era la necesidad. Y además, por sobre todas las cosas, tenemos que tener en cuenta que la escuela secundaria que está inserta en esta unidad académica, tiene una orientación específica que es de naturales. El año pasado también tuvimos la oportunidad de solicitar un nuevo recurso humano que es el cargo de MATEP de Química. Bueno, ese MATEP va a trabajar, impresionante, en la ayuda y colaboración del laboratorio. Hoy se nos está pidiendo que se fortalezca, no solo desde lo pedagógico, sino también desde la infraestructura y material didáctico. Se están recibiendo en las diferentes escuelas con las orientaciones específicas, reciben material adecuado para que puedan trabajar dichas orientaciones. Y otra de las propuestas es la posibilidad de armar acá, por ejemplo, en esta institución, el Club de Ciencias. Ni más ni menos a partir de este laboratorio que va a estar renovado y con esta orientación que tenemos no podemos dejar de construir un Club de Ciencias. O sea, que tarea que le queda a la escuela ya tirada ahora en este momento para que puedan trabajar durante este ciclo lectivo que va a ser muy beneficioso no solo para trabajo institucional, sino para toda la comunidad.